Y ante eso, los pilotos de la Ruta del Milagro no descartan realizar un bloqueo en la Calzada San Juan. Mi compañero Julio Hernández nos tiene un informe acerca de esto. Julio, buenas tardes, adelante. Muchas gracias compañeros. Bueno, nosotros seguimos ubicados acá en la Cuchilla del Milagro. Y es que pues se hablaba de un posible bloqueo por parte de los transportistas. Se amenazaba que si la Policía Nacional Civil y la PDH no se hacían presentes, se estaría bloqueando a las 11 de la mañana. Continúa el tema de que los pick-ups siguen llevando a personas para sacarlas de la Coluna del Milagro. Pero continúa el tema también de que han venido ya agentes de la PNC. Acá todavía vamos a poder observar que ya hay incluso una unidad del Ejército de Guatemala. Ellos están acá en este lugar en prevención por lo que pueda ocurrir también. Algunos agentes de la Policía Nacional Civil, ustedes pueden observar acá. Lo que están solicitando en este momento los pilotos es poder tener una solución para evitar más ataques armados en contra de los conductores de estas unidades que son las rutas 21, 22, 23 y rutas 25. Allá, yo estoy acá enfrente justamente del predio, uno de los predios principales de estas rutas del Milagro. Y adentro, ustedes van a poder observar, continúan las unidades estacionadas. No han salido a la hora de las unidades 21, 22, 23 y 25 por el mismo tema. Tiene que ver con esta paralización de buses que se está realizando acá en el Milagro, en la zona 6 de Misco. Y hemos dado a conocer esta información. Ya han venido las autoridades. Vino ya representante de la Municipalidad de Misco para poder dialogar con ellos y evitar este bloqueo. La PNC también se hizo presente y ahora el Ejército de Guatemala. Lo que ellos están intentando es que no se lleve a cabo ningún bloqueo. Hemos hablado de que estamos en la cuchilla. Vamos a poder observar acá qué pasaría si llevar a cabo una protesta, un bloqueo. Estaríamos afectando no solamente a las personas que vienen del Milagro, sino también a las que vienen de Ciudad Quetzal. Acá está la otra carretera que yo les he mencionado en diferentes reportes. Esta es la otra carretera, la que va hacia Ciudad Quetzal, Carranza, diferentes colonias de San Juan, Zacatepeques. Ahí justamente va una de las unidades del transporte extraurbano de rutas Quetzal. Entonces, al momento de bloquear acá, si lo realizaran los pilotos, se afecta no solamente al Milagro. Se afectan a muchas colonias y muchas personas que utilizan esta vía que es principal. Y hay que mencionar también, debido a que el servicio de transporte está escaso, hay buses que han venido, son algunos microbuses que la Municipalidad de Misco ha instalado para prestar el servicio de poder colaborar, poder sacar a las personas del Milagro hasta la Calzada San Juan. Pero, obviamente, estos buses no se dan abasto. Son algunos que están ustedes observando en este momento, estos microbuses y algunos otros camiones que han venido para poder, de esta forma, poder retirar a las personas de acá y llevarlas hacia la Calzada San Juan. Buses que han sido instalados por la Municipalidad de Misco. Otros tienen que abordar pick-ups, pagar 3 a 5 quetzales para salir a San Francisco y de ahí, pues, ya caminar o llegar hasta la colonia de la Florida y esperar otro bus, en este caso, salir a la Calzada Urbana. Bueno, es lo que está pasando acá, entonces, compañeros. En el momento se descarta el bloqueo porque hay una reunión que se lleva a cabo entre las autoridades y representantes de estas unidades de transporte para poder buscar una solución y poder enfrentar a estos grupos criminales que cobran extorsión y que han asesinado. De esta manera, pues, bastante cobarde a los pilotos, ayudantes y pasajeros, tanto en la Avenida Castellana como también en la Calzada San Juan, grupos de extorsionistas que, pues, han asesinado a personas trabajadoras e inocentes por tal de obtener este dinero de forma ilícita, obtener dinero sin trabajar, quitándole la vida a estos guatemaltecos o a estas personas, pues, que trabajan en las unidades de transporte. De momento, desde acá, mi reporte de la Cuchilla del Milagro en la zona 6 de Misco. Vamos a retornar hasta los estudios centrales.